y tenía que hablar con la directora de oscuras victoria chaya miranda gracias por este ratito a esta peli que ya te dije por redes que me encantó ahora te lo digo en persona porque me la banco me encantó me encantó linda película pero con una intensidad diferente porque los personajes son fuertes porque había que ir por otro lado también contarte a vos porque el guión no es tuyo pero sé que estuviste trabajando también mucho con la guionista cómo fue el inicio del proyecto porque ella fue carla fue tu alumna o no en realidad ella estaba en un taller de proyectos donde yo tenía otro grupo de taller de proyectos pero un día reemplazó porque era un grupo que estaba los sábados no daba clase en ese momento y escucho la historia de ella y me encantó me encantó la idea visualice algo como de las persianas bajándose viste y algo como esa luz que entraba y ellos acostándose y me pegó en lo personal también yo creo mucho a la noche creo mucho en vigilia me gusta mucho tanto yo también soy guionista pero me gusta mucho como guionar o hacer plantas de cámara o visualizar un material o chequear no sé un presupuesto a la noche y esperar el amanecer no y encontrarme ahí en esa circunstancia entonces en ese sentido me sé que sos nocturna o ser re nocturna y soy como muy oscuras entonces dije ay guau alguien que hable de esta cosa y soy muy de deambular en la casa o sea de pensar y circular no es que esté sentada clavada en un lugar entonces había algo de esa visualización que me que me resultaba muy identificatoria me gustó mucho esa tríada yo venía vengo de hacer una peli que se llama eso que llaman amor que también eran tres historias entonces dije uy bueno me faltan dos triadas más y hago mis tres tríadas entonces había algo de eso que me gustó mucho me pareció muy dulce el personaje también de lola el de ana y después si trabajamos mucho por suerte porque para mí esa distancia es re importante y es muy difícil de hacer esa limada entre guión y dirección donde donde bueno ella está visualizando algo en un edificio y yo la visualizo en una casa de boedo y eso parece una tontería pero es algo lindo de comentarle a la guionista en este caso para que empiece a acercarse a tu visualización que realmente es como tiene una distancia con el guión son dos artes diferentes no hay guión y la dirección y cómo fue el trabajo en el rodaje con los actores vos cómo trabajas con ellos porque la verdad que los personajes como decíamos son muy particulares no son personas entre comillas normales que tienen una vida normal porque hay una adicción hay una chica casi llegando a la prostitución el personaje de lola está como lidiando con que se le va el talento cómo trabajaste vos el tema de las herramientas hacia los actores para que hagan lo que hicieron porque la verdad que la película si algo tienes que está muy bien dirigida más allá de la dirección la dirección de actores pero vos cómo sos trabajando con los actores qué les exigís o qué les pedís bueno yo entrené muchos años actores en la escuela de Hugo Midón de la mano de una técnica psicofísica y esa técnica psicofísica me la llevé a la hora de estudiar cine luego entonces tengo como ese plus vengo con ese plus y me gusta mucho el diálogo con los actores yo siempre tengo una frase que es que cada actor necesita un método no es que todos los actores son iguales realmente no es así porque los actores son los únicos que están desnudos adelante de la cámara entonces hay algo de este actor necesita más esto yo te puedo decir que cada uno de los tres protagonistas de Oscuras necesitó un tipo de dirección diferente yo sentí que con Esther tenía que dialogar mucho porque ella es muy visual y veía hasta de qué cadenita se pone Lola y qué cadenita no entonces estuvo re bueno ese diálogo desde qué se pone Lola y hasta dónde se pone este rodete y hasta dónde no y había algo de esa charla y de encontrar como la atmósfera de cada escena y visualizar la gestualidad y yo por ahí pedirle un microgesto que ella entendía al instante entonces el trabajo con Esther fue muy lindo porque Esther igual es muy trabajadora y es muy profunda a la hora de encarar entonces lo que ella encaraba era lo que yo le proponía multiplicado y después era yo solo sumar detalles son los años de oficio, es la profundidad, es el talento de una actriz como Esther entonces en ese sentido era mucho diálogo y de muchas cosas hasta como de estar juntas dialogando de a ratos inclusive alejadas y demás yo sentía que a Fran le tenía que pedir algo del límite entonces a él como que lo quería romper en cámara, romper en exigirle y exigirle y llevarlo como un extremo personal y me surgió eso con Fran, yo Fran lo conozco porque lo conozco desde el comienzo de la idea entonces lo conozco hace años y tenía esa confianza también para pedirle un poco más y medio desde el hambre, como que él me vio hambrienta a mí una cosa como muy rabiosa y creo que como su personaje era muy límite yo necesitaba llevarlo un poco a él a ese lugar con respeto y es un actor que puede hacerlo, que podés exigirle entonces quería también romper la idea del viejo Fran de Rebeldeway y necesitaba como traerlo a este lugar súper visceral y creo que lo logramos y a la vez que no sea una bestia, como que tenga su matiz y tenga su interioridad y su juego y en el caso de Wada le pedí algo como muy, como yo te dije, era muy certero con la gestualidad como que no se vaya a ninguna cosa que yo haya visto antes con ella inclusive yo la dirigí en los pies del puente entonces realmente la quería correr y generar algo del imprevisto en sus reacciones entonces como que con cada uno trabajé de una manera diferente ensayé algunos diálogos con algunos, charlé antes de rodaje con todos me senté a hablar con Arturo Bonini y con Esther acerca de lo que veíamos del vínculo de lo que yo veía en el backup histórico claro, cuál era el background de esos personajes y estuvo buenísimo Vic, hay un tema con la proyección de la película que no lo quiero dejar para lo último porque es un tema que a mí me preocupa siempre hablando con directores, hablando con productores, hablando con actores que es la cuota de pantalla para nuestras películas argentinas que son lo que hace que el arte sea nuestro arte y que en todo el mundo hablen de nuestras películas y en nuestro país no tengamos una pantalla donde poder ir a verlas sí, tal cual ¿qué está pasando con la peli? tenemos algunas pantallas, pero no todas pero está bueno que también se vea esto para que el que quiera la película se pueda contactar con la producción y la podemos tener en lugares de arte, donde sea sí, sí lo cierto es que a Oscuras tiene, primero aclaro que Oscuras tiene una finalización técnica extraordinaria tiene 7.1 me dijeron es una locura ¿sabés que IT tiene finalización 7.1? 7.1, se escucha de todos lados IT tiene 7.1 o sea, no es una tontada lo que estoy diciendo 7.1, en Argentina no hay finalización en 7.1 nosotros invertimos en eso nos fundimos invirtiendo en esta película porque esta película nos agarró con la inflación con la suba del dólar ¡uh, claro! ¡mama de ella! lo logramos o sea, es apoteótico tener que estrenar esta peli es un orgullo nacional de verdad por un lado eso, está terminada en 7.1 está filmada con lentes anamórficos lomos, son lentes muy difíciles porque tienen cristales muy curvos entonces un mal encuadre puede realmente deformar a los personajes tienen aberraciones muy particulares estos lentes, está firmado con Alexa Mini con Panther, con una gripería muy delicada muy exquisita es una peli exquisita técnicamente y esto, y un elenco maravilloso o sea, y un equipo técnico maravilloso esto a contrapunto de es que no nos están dando ni un Cinemark ni un Hoyts ni un Multiplex y la verdad es que es una peli que se merece muchísimas salas y muchísimos espacios sobre todo en Capital Federal así que sí los que quieran esta película en su cine nos pueden contactar en aoscuras2019.com no tenemos ningún problema en entregar DSP y Blu-ray la versión que quiero me encanta, me encanta y vamos a festivales hagámoslo, sí, vamos a festival por favor vamos a festivales estamos ahí mandando a todos lados vamos a festivales tenemos que viajar por el mundo con esta peli sí, sí, totalmente lo van a hacer sí porque a mí me encantó qué bueno porque lo digo yo esa no, sí, sí, lo van a hacer a ver, Vic películas favoritas de tu vida te maté seguro porque debes tener 800 pero tengo miles elegíme alguna tengo miles bueno, Metrópolis de Fritz Lang oh, y bueno hola yo cuando la vi dije esta película es anacrónica es como y me voló la cabeza y cada vez que está con una orquesta viste que no yo estoy ahí soy como Drupi que estás en todas las Metrópolis la vas a ver a ella sí, sí, sí bueno, me gustó otra película que se llama Onibaba que es oriental blanco y negro no la vi me volví loca está buena todo sucede son dos orientales en el medio del campo en una supuesta guerra que es externa y hay un pozo sí bueno Onibaba significa vieja arpía sí bueno, me encantó esa peli después tengo pelis que me resultan extraordinarias como Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo me parece una película no sé maravillosa ¿te viste la serie de Michelle Gondry? sí Kivin qué buen qué buen mirá que a mí Gene Carly no me gusta pero lo terminé queriendo no, viste es genial es genial es genial y directores de cine siempre le pongo a las directoras o directores quiénes son sus referentes quiénes son los que te gustan bueno, a mí primero me gusta decir dos argentinas mujeres la primera es María Luisa Bember me parece que me parece que Señora de Nadie fue como una película también muy valiente en esa época me gusta mucho Albertina Carrey me parece una actriz una directora con estilo rabiosa particular rabiosa me gusta sí, me gusta me gusta mucho Lars von Trier es una bestial como persona eso dicen a mí me encanta pero me parece un tipo pero salís del cine diferente sí, Bittenberg o perturbado sí, Bittenberg también viste los dogmas uff qué sé yo Dogville melancolía bueno, vas por ahí sí, voy por ahí voy por el por el por el concepto más psicológico viste bueno, Doria me parece también director soñado y es argentino viste después me parece que cada qué sé yo que cada cada director tiene como su estilo y con los años uno va aprendiendo a aceptarlo y a encontrar ese lugar viste particular donde donde decís ah bueno este es el arte que a él lo mueve ¿no? al cual uno cuando empieza a estudiar cine es más rabioso es como qué asco esto no me gusta es una porquería y después entendés que el otro que va tiene una multiplicidad de miradas el cine y eso está buenísimo viste está bueno sí bueno Vic muchísimas gracias por estos minutos para hablar de A Oscuras que se las recomiendo que vayan a verla que lo que hace ella está buenísimo y la dirección de actores que tiene la peli a mí me encanto qué bueno así que felicitaciones y queremos muchas pantallas sí queremos muchas pantallas y si no ya saben le piden la la película así directamente así directamente gracias gracias a vos gracias si te gustó este video dale like compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal